La destrucción de la capa de ozono provoca graves impactos sobre la salud humana y el ambiente, como cáncer en la piel, cataratas y afectaciones al sistema inmunológico. A pesar de su gran importancia, los humanos parecemos empeñados en seguir destruyéndola al acelerar su deterioro a través de la contaminación ambiental, que es una buena parte de ella culpa nuestra. ¿Este ha sido el futuro que quieres? Gracias por ver el video. Gracias.